Bueno, y ahora ya para terminar mi actuación y dejarle paso a los que realmente son hoy aquí importantes, que son mis compañeros. Voy a cantar una canción que canté el año pasado cuando fui ganadora, que se titula Esclava de tu amor. Pero con todo vuestro permiso voy a dedicárselo a mis compañeras. A mis compañeras tanto a las que están aquí hoy disfrutando conmigo esta gran final, como a las que han pasado y han hecho posible que este concurso siga un año y otro año. Que sé que Infracio me lo dijo cuando vine a la feria, que este año ya ha sido un año complicado porque había habido muchas solicitudes. Pues nada, para ellas mi canción, que sé que lo estarán pasando mal. También para sus familiares que sé que sufren incluso más que nosotras. Y nada, pues aquí está una gaditana cada vez que queráis para venir a este pueblo. Así que para todos vosotros y sobre todo para ellas, Esclava de tu amor. Gracias. 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 Gracias.